El Sindicato de Trabajadores de Conaprole y la empresa aprobaron la propuesta del gobierno para destrabar el conflicto desatado en la planta de Ciudad Rodríguez. Mañana se reunirán las oficinas del Ministerio de Trabajo para firmar la documentación. El comunicado al que accedió BTV Noticias expresa que se habilitará este martes en la medida que Conaprole acepte dicha propuesta, se comenzará a trabajar en UHT con un padrón transitorio por 30 días y en ese interín se instalaría un ámbito tripartito para avanzar y acordar en todo lo referido a la tecnología en la planta de Ciudad Rodríguez. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó del Congreso de la Federación Rural a la que se celebró este sábado en Durazno. En su discurso se refirió al conflicto en Conaprole que se originó en abril cuando la empresa decidió incorporar maquinaria de envasado en la planta de Rodríguez que requiere del trabajo de menos personas. Cuando uno ve cuál es la razón del conflicto es increíble. Yo no sé si saben, son 11, 12 puestos de trabajo que los cambian de lugar porque siguen trabajando. Bueno, todos recuerdan la canción La piqueta fatal del progreso. Y bueno, sí, el progreso es que para producir más y más eficientemente y competir hay algunas áreas que se van a tecnificar. Ahora, yo nunca vi que nadie haga un paro porque cierra un tambo como han cerrado tantos en la historia de nuestro país, lamentablemente. En respuesta, el presidente del PITZNT, Marcelo Abdala, calificó como lamentable la opinión de Lacalle en su cuenta de Twitter, según agregó. Mientras desde el PITZNT nos dedicamos a encontrar una salida negociada, el presidente se dedica a denostar a los trabajadores de Conaprole. Siempre del lado del Poder Económico, nunca del pueblo trabajador sostuvo.